¡Buenas a todos! ¿Cómo dicen que le va? Soy ARA202 y en esta ocasión les acerco un video sobre el desarrollo de un vehículo autónomo de Factoría Nacional. Este vehículo autónomo de exploración está siendo desarrollado por la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército Argentino en conjunto con la Facultad de Ingeniería del Ejército y obtiene su financiación por el programa PIDEF 2016 y PIDEF INNOVA 2020 con un monto asignado de 3.940.582 pesos. Según la última presentación de dicho proyecto, se lleva ejecutada el 98% de la investigación y desarrollo del mismo, teniendo como objeto desarrollar un vehículo autónomo de defensa para ser destinado al transporte de carga. El transporte de carga es solo una parte de las posibilidades y beneficios, así como la aplicación, de un sistema como este. Con algunas modificaciones, en el campo de batalla moderno, permitirá también a las tropas avanzar en la zona de conflicto, detectar los movimientos de tropas hostiles, sin necesidad de poner en riesgo el recurso más preciado que es la vida del propio soldado. Si bien no existen mayores detalles del sistema, dado el material expuesto, se puede presuponer que será un vehículo 4x4 de propulsión eléctrica de pequeño tamaño, con capacidad de navegar en forma controlada a través de mandos a distancias, que seguramente incluirán pantallas, para poder ver por cámara lo que tramite el vehículo. Este sistema no solo permitirá el transporte, además de explorar sin arriesgar vidas, sino que también puede ser utilizado para descontaminación nuclear, radiológica, biológica o química, detección de dispositivos explosivos improvisados, los famosos IED, entre otras funciones. Y en un futuro, con más inversión, también se lo podría adoptar con sistemas para ataques, como podrían ser una torreta con una ametralladora pesada, lanzan cohetes, misiles, entre otro sistema de armas. Y bueno gente, este es el cortito de hoy, si bien por ahora se encuentra en etapa de desarrollo, casi terminado, pero en desarrollo, es bueno ver que se trata desde la fuerza en actualizarse a la realidad del campo de batalla moderno. Esperemos que alguna vez este ingenio quede operativo. Gracias por ver el video.